Y vemos en él un hombre con la suficiente capacidad para hacer un destacado trabajo al frente de la sindicatura. El nombre de él es Arturo Ledesma, Romo. Y sobre él caerá la responsabilidad de la sindicatura en la próxima administración si la suerte nos favorece. Yo creo que así será. No, yo creo que no es una cuestión de quién ganó, quién perdió. Finalmente, inicialmente iba, como ustedes lo saben, nuestro amigo Miguel. Pero él decidió declinar su aspiración por asuntos personales. Él es un momento de su conocimiento a todos ustedes. Y tomamos como opción también y vimos una buena oportunidad en Arturo. Entonces, niegas completamente que haya habido una presión para cambiar su candidato. Sí, totalmente. El Partido Verde no obedece a presiones de ningún tipo. Te puedo decir que, menos del gobierno municipal. El gobierno municipal y el Partido Verde están en las mejores condiciones, en los mejores términos. Y digamos, una excelente relación. Y lo dejo ver en el regidor que tenemos. Ha ayudado, ha trabajado de la mano con los proyectos. Obviamente, en los proyectos viables. También imagino que ha habido diferencias en los proyectos que no son tales para la ciudad. Pero, como un denominador, hemos trabajado muy bien. No es una cuestión de que si es por una familia o no. Aquí se votó el consejo. La decisión recaeció sobre el órgano de gobierno. Y fue quien tomó la decisión. No fue una cuestión frágil. Porque es hermano de uno o de otro. Fue una cuestión colegial. De decisión colegial.